Abroque, 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 cintura, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, 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 adelante ¡Luyando, tuyano! ¡Racencimiento, me lo pillo! ¡Luyando! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Qué bueno pa' cuyane! Ese te sale como el petroic Cuyando Suavecito, cuyano Suavecito, cuyane Suavecito, para abajo Para abajo y cuyane Para abajo y cuyane ¡Cuidado! 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 ¡Cintura! ¡Cintura! ¡De veras, amigos! ¡Ahora! ¡Ahora, grandes señores!